Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos, bienvenidas a esta charla, a esta enseñanza sobre el año de la oración, declarado por el Papa Francisco en el tercer domingo del tiempo ordinario, es decir, el 21 de enero de este año 2024, porque sinceramente vamos a tener una experiencia muy bonita de caminar hacia el jubileo del 2025 y el Papa Francisco pues abre esta apertura ese día, tercer domingo del tiempo ordinario y nos hace una invitación muy importante, a vivir un tiempo de oración y para dar inicio a esto, pues obviamente la invitación es a que todos nos vamos a disponer para la oración y tener claro lo que vamos a vivir hoy. Entonces, el año de la oración 2024, Señor enséñanos a orar. Una cita bíblica que nos habla el evangelista Lucas, capítulo 11, versículo 1, y dice así. Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día a nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, iniciamos esta charla formativa con algo muy importante, la cita bíblica de Lucas sobre Señor, enséñanos a orar. Una imagen muy especial para este año 2024. Pero, ¿qué entendemos nosotros por la oración? Entonces, es muy importante iniciar este momento orando, pidiéndole la presencia del Espíritu Santo, para que nos acompañe y nos guíe en este proceso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bondadoso, te damos gracias, porque te haces presente en medio de nosotros. Queremos abrir nuestro corazón a ti, para que nos llenes de ese espíritu de amor que todos los días quieres que nosotros lo tengamos, y él sea la luz en todas las cosas que hacemos. Hoy, ya, en esta noche, queremos vivir esa experiencia de conocer ese espacio que cada uno de nosotros, individual y comunitariamente, abrimos para ese encuentro contigo, un encuentro de amor, un encuentro de paz, de tranquilidad, al cual llamamos oración, o también lo podemos llamar orar. Gracias por darnos la oportunidad de que, por medio del evangelista Lucas, uno de tus discípulos, amado Jesús, llegó y pidió que les enseñaras cómo orar. Y tú les enseñaste, Señor, esa oración tan especial, tan llena de cosas especiales en las cuales nosotros nos acercamos al Padre. Por eso les dices, allí, cuando oren, digan, Padre nuestro, porque también es nuestro Padre. Y hoy, más que nunca, te queremos pedir, Señor, en la oración, por las personas enfermas, que tienen alguna enfermedad terminal, jóvenes, niños, personas que en este momento han entrado a una cirugía en cualquier parte del mundo, personas que están allí, ya por la edad, en sus camas, y la vitalidad y la fuerza se está yendo. Acompáñalos, Señor, llénalos, Señor, de tu presencia amorosa. Ayúdanos a nosotros a siempre estar en esa oración de intercesión, orando por todas las personas que nos piden oración, por un trabajo, por una oportunidad para seguir adelante con su familia. Tantas formas de oración que existen, Señor, de alabanza, de bendición, de acción de gracias. Tan bello que podemos comunicarnos contigo. A ti, mamita María, gracias por ser nuestro modelo de oración. A ti, el ángel te encontró allí, de rodillas, orándole al Padre, y el ángel llega para darte una gran noticia, ser la madre de nuestro salvador. Y tú solamente dijiste, hagas en mí según tu palabra. Que nosotros también digamos, hagas en mí según tu voluntad, Señor. Bendice a todas las personas que en este momento se han conectado en el canal de peregrina María y que esta enseñanza, esta charla de hoy, sea para mostrar todo lo que podemos vivir en este año de la oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es John Jairo Neira, profesor de Sagrada Escritura, acá en Bogotá, Colombia. Y es un gusto acompañarlos en esta formación, en esta charla formativa sobre el año de la oración. Entonces, para iniciar, pues obviamente quiero hacer una pequeña introducción, ¿sí? Porque alguna vez alguien dijo, la oración es un camino, es un camino. Orar es una gran aventura y un gran misterio que todo cristiano debería vivir con intensidad. ¿Sí? Orar es acercarse a Dios para entablar un diálogo amoroso, un diálogo de cercanía con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Santísima Virgen María, con nuestros modelos a seguir, los santos y las santas de la iglesia católica. Orar es amar, reír, llorar, ¿sí? Soñar, pero también es comprometernos, porque es ese momento de comprometerse con el Padre para vivir una experiencia, ¿sí? Una experiencia maravillosa. Orar es también confiar en lo que Dios quiere para nosotros y en esa oración de contemplación, que también es otra forma de orar, Él nos habla en nuestro corazón. Es también una oración de espera. A veces nos desesperamos porque decimos, ¿pero será que sí me escuchó? ¿Será que sí escuchó mi oración? Ese Padre amoroso, misericordioso, sí me escuchó, pero realmente Él siempre escucha nuestras oraciones. Y para eso hay que tener fe, ¿sí? ¿Cómo cada uno de nosotros tiene la oportunidad de aumentar, de acrecentar, de fortalecer la fe? Es por medio de la oración. Entonces, tenemos que tener claro esa parte. La oración fortalece nuestra vida espiritual. Si yo me alejo de la oración, no estoy fortaleciendo mi vida espiritual. Entonces, orar no es pasar un rato tranquilo, ¿sí? En que pienso en mis cosas, todas esas cosas. Sino que es el momento en el cual yo sé, por mi fe, que Dios me está escuchando. Hay momentos en que la oración se hace de rodillas. O se hace sentado en un lugar tranquilo. Porque buscamos un espacio para ese encuentro con el Padre. Estamos en el tiempo de la cuaresma. Y una de las, de ese momento de, digamos, los tres momentos que nos pide la cuaresma es la oración. Los otros dos, ayuno, ¿sí? Y misericordia o ofrenda. Pero cuaresma, tiempo de oración. ¿Y cómo has vivido esos tiempos, esos comienzos de la cuaresma? Tiene que ser con una oración llena de esa experiencia. De acrecentarse, de encontrarse, de salir al encuentro con el Padre. Entonces, podemos hacer el rosario, podemos hacer oración solamente íntima con él o comunitaria, como nos lo va a enseñar ahorita esta charla. Porque hay un documento muy especial que, para este año, el Papa Francisco quiso dejarnos para tener estos diez momentos. Son diez momentos que vamos a experimentar. Entonces, con esta, digamos, con este gozo de la oración, pues obviamente tenemos que tenerlo presente. Y también tengo que decirlo, orar es querer encontrarse con Dios. Es vivir por los demás, ¿sí? Yo oro por otros también. No solamente oro por mí. Tenemos que orar por esos hermanos que no oran. Por esos hermanos que se han alejado de este camino tan especial de la oración. Entonces, es vivir por los demás. Orar es huir de los falsos sueños. Pero vivir por utopía el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando leíamos ahorita Lucas, capítulo once, versículos del uno al dos. ¿Sí? Ahí nos mostraba Jesús que para orar, pues me debo decirle, Padre nuestro, que en donde estás? En ese cielo donde tiene las puertas para cada uno de nosotros. Dios, ¿qué más nos dice? Dios, obviamente nos dice, venga a tu reino, o sea, a tu nombre, venga a tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Entonces, ese pan cotidiano es la palabra de Dios. ¿Sí? Alimentarnos de la palabra de Dios. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Entonces, vivir la experiencia del perdón, de la reconciliación. No olvidemos que Jesús nos enseña cuatro cosas siempre en la palabra, en el evangelio. Amar, servir, perdonar y reconciliar. Entonces, yo tengo en mi oración, hacerle ver al Padre que necesito amar para perdonar. ¿Sí? Y si amo y perdono, me dedico al servicio. Y si amo, perdono y me dedico al servicio, puedo reconciliarme con los demás. Entonces, realmente es la oración una forma de encuentro con Dios. No hay, voy a leer una frase, no hay caminos para la oración, la oración es el camino. Tengamos muy presente eso. No hay caminos para la oración, la oración es el camino. Y por eso, quiero resaltar, ¿qué es la oración? Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro, ¿sí? Desde dentro de uno, ¿sí? Como también desde dentro de la prueba, como en la alegría. ¿Sí? Nos lo dice Santa Teresa del Niño Jesús. Muy profundo lo que nos enseña Santa Teresa sobre qué es la oración, ¿sí? Qué es la oración. Entonces, vamos a ir conociendo todo esto. Entonces, algo que sí tenemos que tener presente es esto. Hay dos palabras, dos vocablos para designar esta relación con el padre, y es plegaria y oración. La palabra plegaria proviene del verbo latino precor, que significa rogar, acudir a alguien solicitando un beneficio. El término oración proviene del sustantivo latino oratio, que significa habla, discurso, lenguaje. Entonces, ambas definiciones, ¿sí? Ambas definiciones suelen reflejar estas diferencias, ¿sí? Por ejemplo, San Juan Damaceno decía, la considera como la elevación del alma a Dios y la petición de bienes, ¿sí? Petición de bienes. Mientras que para San Juan, San Juan Climaco, se trata más bien de una conversación familiar, de un anión del hombre con su Dios. Entonces, muy especial. Vayamos entonces a lo que tenemos nosotros para hoy. Algo muy especial y espero que realmente toque el corazón de todos. Vivir el año de la oración en preparación al jubileo 2025. Peregrinos de la esperanza. Me encanta esa barca. Ese diseño, ese logo para el jubileo 2025. Todos vamos en la barca. Y no olvidemos que hay un relato del evangelio donde nos dice que Jesús estaba en la barca y de un momento a otro vino una tempestad. Y los que estaban con Jesús en la barca empezaron a tener miedo. ¿Sí? Y Jesús estaba a dormir, descansando. Y de un momento a otro lo levantaron y le dijeron, Señor, Señor, nos estamos ahogando. Y Jesús les dijo a todos, hombres de poca fe. Y Jesús llegó, increpó el viento y la tormenta y al mar y llegó la tranquilidad. Y todos asombrados porque decían que el viento y el mar le obedece. Pero quedémonos con la palabra, hombres de poca fe. Cuando tenemos fe, es porque hemos alimentado esa fe por medio de la oración. Y que este año sea un encuentro familiar, parroquial, con amigos, con todos, haciendo oración. Haciendo oración, ¿sí? Eso es lo más especial. Y por eso la imagen, con la parte importante. Enseñanos a orar. ¿Sí? Enseñanos a orar. Hay alguna petición, ¿cierto? Mucha gente dirá, pero es que no sé cómo orar. No sé cómo hablarle a Dios. ¿Sí? Repito muchas veces cosas de otras personas. Pero en la oración, este manual que nos deja el Papa Francisco, es muy, muy especial. Y espero que lo podamos vivir de una experiencia maravillosa. O sea, no puedo leer todo el manual, pero sí les voy a resaltar las palabras que más llaman la atención. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. La primera, la enseñanza del Papa Francisco sobre la oración. Se recogieron muchas de las enseñanzas del Papa Francisco desde el 2018 hasta el año 2023 sobre esas enseñanzas sobre la oración. ¿Sí? Y él dice lo siguiente. ¿Sí? Dice lo siguiente. En el año de la oración 2024 estamos llamados a acercarnos al jubileo 2025, acompañados de un modo especial por las enseñanzas del Santo Padre en relación con la oración. El Papa Francisco, a través de sus reflexiones, sobre todo en el ciclo de catequesis sobre la oración realizada entre el 6 de mayo del 2020 y el 26 de junio del 2021, Dios nos recuerda en diversas ocasiones que la oración es un diálogo íntimo con el Creador, un diálogo que parte del corazón humano para alcanzar al corazón de Dios y su misericordia capaz de transformar nuestra vida. ¿Sí? ¿Sí? Nuestra vida. Para, o sea, vuelvo a resaltar, es ese diálogo por parte del corazón humano para alcanzar el corazón de Dios y su misericordia capaz de transformar nuestra vida. Entonces, la oración es eso, yo abro mi corazón para encontrarme con Dios, para encontrarme con ese Padre que me ama, ¿sí? Y es sumamente importante. La oración debería ser para el cristiano católico el respiro de la vida. O sea, un respiro, y eso lo dijo en la audiencia general del 9 de junio del 2021, ¿sí? Entonces, tener muy presente esto. Otra de las cosas que resalto de este primer momento de la enseñanza del Papa sobre la oración es el siguiente. Y es, el Santo Padre evidencia que en la oración la misericordia divina se manifiesta en modo profundo y personal, porque en ella descubrimos que cada necesidad humana es, en lo profundo, una llamada contritinua a la misericordia del Padre. El Padre de la misericordia. Si recordamos ese pasaje del hijo pródigo, cuando este joven, después de desgastar toda su fortuna, toda la herencia que el papá le dio, empieza a recordar y empieza a tener una plegaria, ¿sí? El pecado contra el cielo y contra ti, ¿sí? Y no merezco llamarme hijo tuyo. En la casa de mi padre, los jornaderos lo tienen todo y yo estoy aquí con hambre. Pero cuando hacemos esa exégesis podemos descubrir, tengo hambre de ese encuentro con Dios, tengo hambre de esa relación íntima con el Padre de la misericordia, con ese Padre que me habla a mi corazón y me dice, te amo, te quiero como eres. Entonces, tener muy claro eso. Por ejemplo, tenemos algo muy especial en todas estas enseñanzas. La que me llama mucho la atención también, que resalté acá en ese documento, es Jesús no solo quiere que recemos como él reza, sino que nos asegura que aunque nuestros, nuestras tentativas de oración sean completamente vanas e ineficaces, siempre podemos contar con su oración. Debemos ser conscientes de que Jesús reza por mí, ora por mí, audiencia general del Papa Francisco del 2 de junio del 2021. Entonces, mira cómo el Papa Francisco nos acerca a descubrir de que Jesús ora por cada uno de nosotros. Eso es muy especial, eso es muy bello. Y si Jesús ora por nosotros, ¿a qué nos está queriendo llamar? A que también oremos nosotros por esa persona que tú conoces y que yo conozco y le decimos prójimo, que está con muchas necesidades, con necesidades de techo, de ropa, ¿sí? De tantas cosas, las necesidades humanas. Entonces, tener muy presente eso. Pasemos a la segunda. Y es, enséñanos a orar una escuela de oración. Ya hemos resaltado mucho el pasaje del evangelio, pero es que es un evangelio muy hermoso. En solamente dos evangelios se narra, ¿sí? Se narra este pasaje de la oración. También lo tiene Mateo, el Padre Nuestro. Y en Mateo podemos descubrir las siete peticiones del Padre Nuestro. Ahí hay siete peticiones. Entonces, realmente, esta petición que reflexiona ciertamente en la conciencia de cada uno de nosotros, es decir, la escuela de Jesús, una escuela en la cual les enseñó a sus discípulos a orar. Porque es que la introducción dice, Jesús estaba orando en cierto lugar. Así inicia el versículo uno de Lucas once. Entonces, el testimonio de Jesús es demasiadamente grande para sus discípulos. Por eso le quisieron colocar una escuela de oración. Entonces, son palabras que transforman nuestra vida. ¿Sí? Estas palabras son advertidas por los discípulos. También por lo que se refiere a la oración. Están, estando en la presencia del Maestro, son atraídos por su modo de orar. ¿Sí? Son atraídos por su forma de orar. Jesús oraba constantemente. Jesús oraba en todo momento. Para elegir a sus discípulos, oró. Para estar en cada momento, en cada situación, en los momentos de hacer un milagro. Jesús oraba. ¿Sí? La multiplicación de los panes. Levanta los ojos al cielo y dice la oración de bendición. Entonces, démonos cuenta que Jesús es el modelo. Modelo de escuela de oración. Entonces, resaltamos también esa parte tan especial, tan bonita, en la que nos habla el Santo Padre en este segundo tema. Por ejemplo, dice el Santo Padre, la oración, según el Papa Francisco, es un verdadero diálogo con Dios, un cara a cara, un face to face. ¿Sí? Y el quince de marzo del dos mil dieciocho, allá en la capilla de Santa Marta, dijo lo siguiente. Un momento de escucha y de respuesta, donde el fiel se abre a la voluntad y a la guía del Señor. Bajo este punto de vista, la búsqueda de los discípulos revela cómo la oración no es una fórmula de comunicación automática, sino lo contrario. El fiel requiere la enseñanza, la disciplina, las modalidades que sólo el maestro puede dar. Sólo Jesús pudo enseñar esa forma de orar. Por eso, a veces cuando leemos la palabra de Dios y nos vamos para el Antiguo Testamento, descubrimos en ese primer momento en el Génesis, cuando Caín y Abel le presentaban esas ofrendas a Dios, a Yahvé, pues Dios miraba con buenos ojos. Era la ofrenda que le presentaba Abel, no Caín. Porque Caín le presentaba, eran las obras de lo que cultivaba, mientras que Abel le presentaba el mejor cordero. ¿Sí? El más bello, ¿sí? El más bello que nacía. Entonces, mira desde dónde viene la oración. ¿Sí? Mira desde dónde viene la oración. ¿Sí? No es del Nuevo Testamento. Viene desde el caminar del Antiguo Testamento. La mamá de Samuel oraba en el templo y el sacerdote Elí la veía y decía, esta señora está borracha porque mira la forma en que le está hablando a Dios. Ella solamente le decía, Señor, dame un hijo y ese hijo te lo consagraré a ti, te lo entregaré a ti. Y por eso, cuando ya más adelante Samuel tenía una edad de más o menos de 15, 14 años, ella lo entrega al sacerdote y ahí encontramos cómo realmente él, Samuel, escuchaba la voz de Dios. Pero como no lo conocía, siempre iba corriendo donde ese sacerdote Elí, porque él escuchaba Samuel, Samuel, y él se paraba de la cama y ¡oh! salía corriendo para donde el sacerdote Elí. Y él le decía, yo no te he llamado. Ve y acuéstate nuevamente. Y Dios lo llamó tres veces. Pero en la última, el sacerdote Elí le dijo, es Dios quien te llama. ¿Sí? Cuando él te vuelva a llamar, tú respondes, habla, que tu siervo escucha. Y esa es la respuesta que nosotros debemos decir en la oración. Habla, Señor, háblame al corazón. ¿Sí? Estoy aquí de rodillas ante el Santísimo. Estoy de rodillas aquí en mi casa, orando. Pero quiero responder como respondió en Dios Samuel. Habla, mi Señor, que tu siervo o tu sierva escucha. Qué bonito es esto. Entonces, todo esto es un momento importante en la vida de nosotros. La adoración es un acto de humildad y reverencia frente a la grandeza de Dios. El Papa, en sus reflexiones, nos muestra que la adoración, en la adoración reconocemos la soberanía de Dios. Adorarlo ante el Santísimo Sacramento, en plena Eucaristía, cuando nos alimentamos de su palabra. En muchos momentos hay que pertenecer a esa escuela de la oración. Porque cuando yo hago oración de adoración, ¿sí? Entonces, estoy allí, maravillado con lo que Dios me dice en su palabra. Luego, maravillado con la presencia viva de su Hijo allí en el altar. Entonces, muy, muy profundo lo que realmente nos quiere enseñar Dios en la persona del Papa Francisco. Alabanza y agradecimiento. Otra forma, ¿sí? En esta escuela de adoración, la oración de alabanza y de agradecimiento representa una expresión de alegría, de gratitud hacia Dios. Entonces, alabamos, levantamos las manos y damos alabanza al Padre. Agradecemos todo lo que nos da. Porque somos humildes ante la persona del Padre. Le agradecemos por sus dones, que son muchísimos que nos da. Las bendiciones. Entonces, ahí es donde tenemos que tener presente la oración de intercesión, algo tan bello. Y si ustedes supieran dónde nace la oración de intercesión, nace con Abraham, cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Cuando, en el relato del Génesis, dice, Señor, ¿y si hay cincuenta justos? Entonces, el Señor le responde, si hay cincuenta justos, yo no destruyo Sodoma y Gomorra. Y después le dice Abraham, ¿y si hay cuarenta? ¿y si hay treinta? Y así sucesivamente, Abraham entra en ese diálogo con Dios para hablar con él sobre esto, ¿sí? Y tristemente, ese lugar, Sodoma y Gomorra, no cambió, se dejó llevar del mundo. Y el relato dice que alcanzaron a salir los familiares de Abraham y destruyó Sodoma, pero alguien volteó a mirar y se convirtió en estatua de Israel. Entonces, de allí viene la oración de intercesión. Por eso la oración de intercesión es una oración que mejor expresa la comunión, ¿sí? Con todos, nos permite orar por las necesidades de los demás, mostrando solidaridad, comprensión, compasión. Entonces, el Papa Francisco nos está mostrando algo muy importante. La oración de intercesión es un fuerte instrumento de comunión a través del cual podemos presentar delante de Dios las necesidades del mundo entero. Entonces, hoy en día estamos orando por las guerras a nivel mundial, por los conflictos, por las personas que tienen un matrimonio y no lo saben llevar y se golpean. Oramos por los matrimonios donde viven la paz, oramos por las mujeres en gestación para que no hayan abortos. Mira que todo es una intercesión. Entonces, tener muy presente eso que estamos viviendo. Y, por último, en esta parte de la escuela de oración, hablamos de la súplica. Entonces, la oración de súplica refleja nuestra vulnerabilidad humana y nuestra necesidad de ayuda. Con este tipo de oración presentamos a Dios nuestras necesidades personales. Entonces, hay momentos en los que nos tenemos que abrir al Padre, ¿sí? Y suplicar. Te suplico, Señor, porque mi hijo vuelva al camino tuyo. Te suplico, Señor, porque mi hija realmente con la persona que está en este momento no le conviene, Señor. La maltrata. O sea, suplicando, abrir mi corazón al Padre. Entonces, desde ese punto de vista. Pasemos al otro. A uno muy especial. ¿Sí? Que se llama la oración en la comunidad parroquial. Entonces, ¿cómo tú, cómo yo, estoy viviendo ese momento de oración en la parroquia? Y entonces, en la parroquia, me encuentro con la Eucaristía. El encuentro de ese momento de recordar esa entrega que hace Jesús en el pan y en el vino por su cuerpo y por su sangre. Entonces, en el año de la oración que nos preparamos para el jubileo ordinario del 2025, entonces, hay que tener claro algo. El Papa Francisco dice en este documento, el verdadero significado de la Eucaristía va a ser, ¿sí? Es la preparación para este jubileo. La Eucaristía es la que nos va a llevar, orando en la Eucaristía, a que se dé un jubileo lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de fe, ¿sí? Entonces, la Eucaristía, ¿sí? Un momento especial cuando escuchamos al sacerdote poner las manos encima de las especies del pan y el vino. La oración de transustanciación, cuando estos dos, pan y vino, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, es un momento sumamente importante, sumamente especial, ¿sí? Entonces, para la Eucaristía, ¿qué toca aquí hacer? ¿Qué toca hacer? Lo siguiente, prepararse muy bien para la Eucaristía. Acercarse al momento comunitario de la Eucaristía, ¿sí? Para cuando yo voy a comunicar, yo tengo que haberme preparado, ¿sí? Primero en mi casa. Entonces, hago oración íntima con Dios, voy a ir a la Eucaristía, voy a estar muy bien preparado, preparada para vivir este momento con mi familia, ¿sí? Porque voy al encuentro, no solamente con Cristo en la Eucaristía, sino con todos mis hermanos y hermanas. Entonces, me preparo muy bien, ¿sí? Y esa preparación tiene que ser con la oración, ¿sí? Entonces, me preparo. Llego al templo y me sigo preparando. Voy y saludo al dueño de casa. Voy hasta el sagrario, allá donde Jesús está custodiado, en la custodia, allá, ¿sí? Y me arrodillo, oro, ¿sí? Lo saludo. ¿Cómo estás? ¿Sí? Gracias por este momento, ¿sí? Se empieza uno a un diálogo con él, ¿sí? Y luego ya voy, me siento con mi familia, y empieza la Eucaristía. Y desde el primer momento, cuando suena la campanilla que viene la procesión de entrada, empieza una oración, que es el canto, ¿sí? El canto. Luego vienen otras oraciones, la oración colecta, luego viene la palabra de Dios. Entonces, en todo, todos los momentos de la Eucaristía, de la Santa Misa, vivimos experiencias de oración, ¿sí? Oración de fieles, la oración sobre las ofrendas. Entonces, todo, todo es un momento. Desde que nos santiguamos, ¿sí? Desde escuchar, ¿sí? Con atención, la palabra de Dios, estoy orando. Todo, todo, todo lo que vivo en la Eucaristía es un momento de oración. Entonces, no puedo decir que la Eucaristía es pararse, sentarse, pararse, sentarse, arrodillarse. No, todo es un proceso de oración. Hay posturas, claro está, pero esas posturas me llevan a un encuentro más íntimo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hay que tener siempre ese momento. El momento de la paz. Es un momento no solamente de ir y abrazar a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, sino también a los otros, al prójimo que está también allí. ¿Sí? Porque el prójimo no es la familia, no son los amigos. El prójimo es aquella persona que tú no conoces. Y tú puedes, en el momento de la Eucaristía, con un abrazo, con dar la mano, pues expresar que Dios vive en nosotros. ¿Sí? Que Dios está con nosotros. Entonces, es un momento sumamente especial. Pasemos al cuarto punto, que ese es uno de los que debemos realmente tenerlo presente. y es este, el de la oración en familia. Pero antes de pasar a eso, quiero que tengamos, que recordemos algo especial. Que la iglesia nos pide. ¿Sí? Y si podemos hacerlo, si nos lo pide la iglesia como fieles, pero se los exige más a los sacerdotes, religiosos, religiosos, la oración de la liturgia de las horas. Si podemos nosotros vivir esa experiencia de hacer la liturgia de las horas, eso llena nuestro corazón. Entonces, es un breve, se le llama breve, brevea, perdón, breveario, ¿sí? Donde hay muchas oraciones, muchas oraciones. Y está por semanas, como si fueran las semanas, por ahorita del tiempo de la cuaresma, está por tiempo de cuaresma. Entonces, son muchas cosas que nos enseña ese libro. Una oración, el audes, horas intermedias, vísperas y completas. Esto lo hacen porque los sacerdotes, diáconos, ministros ordenados, todo esto lo tienen que hacer porque lo prometieron. Orar siempre la liturgia de las horas. Pero nosotros como fieles también hay liturgia de las horas para los fieles. Y si podemos acceder a ellas, pues tenemos otra forma de orar. Una invitación también especial. Entonces, llegamos a la oración en familia. ¿Cómo es esa oración en familia que nos invita el Papa Francisco? Pues la familia como escuela de oración. Entonces, es orar todos en familia. Entonces, nos recuerda que la familia, ¿sí? Familia de Nazaret, José, María y Jesús. Familia del pueblo judío. Siempre tenían momentos de encuentro y oración. Entonces, mamá, papá, gracias, por favor. O sea, nos enseñan esas primeras palabras. Les enseñamos las primeras palabras a los niños. Las mismas que nos enseñaron a nosotros cuando éramos pequeños. Pero también tenemos que enseñarles a santiguarse, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A persignarse por la señal de la Santa Cruz. ¿Sí? A las primeras oraciones. El Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de la Guarda. Y así se empieza en la familia ese proceso de escuela de la oración. Entonces, hay algo muy especial que dice el Papa Francisco acá. Y es en la exhortación apostólica a Morís Leticia. El Papa Francisco recuerda que los momentos de oración en familia y las expresiones de la piedad popular pueden tener mayor fuerza evangelizadora que todas las catequeses y que todos los discursos. Entonces, mira, algo que nos dice el Papa Francisco. Sobre la familia. Entonces, tener muy presente eso. San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica, Familis Consortium, reconocía la importancia de la oración compartida en familia. ¿Sí? Pues en la familia, de hecho, la persona humana no solo viene generada y progresivamente introducida mediante la educación, ¿sí? En la comunidad humana, sino que mediante la generación del bautismo y la educación en la fe. Ella viene introducida también en la familia de Dios, que es la iglesia. Familia es consorcio, numeral 15. Entonces, son cosas que realmente nos está haciendo ver que en este año de la oración tenemos las enseñanzas del Papa Francisco, las enseñanzas del maestro, es decir, la palabra de Dios, la oración de la iglesia en nuestra parroquia, la oración en la familia. O sea, el Papa Francisco, en este año de la oración, nos da los grandes encuentros de amor que tenemos nosotros con el Padre, ¿sí? Y es sumamente importante. Entonces, oración en la mesa, orar en la mesa con la familia antes de los alimentos es sumamente importante, ¿sí? Sumamente importante. La bendición del papá a los alimentos o de la mamá a los alimentos o del hijo a los alimentos, eso hay que hacer. Y después de los alimentos, decir gracias Dios por los alimentos que hemos recibido. Entonces, al iniciar el día, la familia debe, papá y mamá, bendecir a sus hijos cuando, bueno, pues yo también soy papá, bendecir a nuestros hijos cuando vayan al colegio, al jardín, ¿sí? Hacer la oración de la mañana, ¿sí? Una oración de la mañana, por ejemplo, que nos dice acá el documento es, te adoro Dios mío y te amo con todo el corazón. Te agradezco por haberme creado, hecho cristiano y conservado en esta noche. Te ofrezco las acciones de la jornada, haz que sean todas según tu santa voluntad y por tu mayor gloria, presérvame del pecado y de todo mal. Que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que me quieren a mí. Bien, entonces mira, una corta oración para el inicio de la mañana y también tiene la oración de la noche. Entonces, este documento nos muestra muchas cosas. Orar siempre el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Ángel de la Guarda, ¿sí? Entonces, son oraciones que se deben enseñar porque no olvidemos que obviamente cuando nuestros hijos están preparando para la primera comunión, pues la fortaleza es la catequesis en nuestras parroquias. Entonces, muy claro esto. Pasemos al otro, ¿sí? Al otro tema, y es a los jóvenes, ¿sí? El papá quiso también hablarle a los jóvenes en este documento del año de la oración. Y dice, habla, Señor, que tus siervos escuchan. Mira, resaltando Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9. El camino para comprender la voluntad de Dios. La juventud es un tiempo pasajero importante en la vida del ser humano. Como para otros aspectos de la vida, también para el camino de la fe, aún en cierto punto se llega a poner en discusión prácticas recibidas en la infancia. Porque muchos jóvenes hoy en día son reacios a recibir la bendición del papá, de la mamá, hacer la oración en la mesa. Entonces, hay jóvenes que son reacios, pero cuando se hace con amor, cuando se hace diciéndoles, es que hago esta oración para que Dios siempre esté contigo. Entonces, que Dios te bendiga, que te guarde y que te proteja cuando vas a la universidad, cuando vas al trabajo, cuando sales con los amigos. Todas estas cosas son importantes. Un camino de oración con los jóvenes no puede. No puede no tocar también sus dudas e interrogantes sobre los afectos y relaciones, sobre los miedos y deseos. Precisamente el silencio y la intimidad de la oración pueden construir el espacio donde cuenten al Señor lo que llevan en su corazón. Entonces, la invitación como padres, si tenemos jóvenes en nuestras casas, es a eso, a que oren a su manera con el Padre. ¿Sí? También abrirles la posibilidad de que oren como ellos quieren. ¿Sí? Abriendo ese corazón a ese Padre amoroso quien nos ama desde nuestra infancia hasta nuestra adultez. Entonces, siempre tener eso. Y el modelo es Samuel. Ese Samuel del Antiguo Testamento. Habla que tu siervo escucha. En la oración los jóvenes pueden aprender a alzar la mirada. ¿Sí? Y contar las estrellas como Abraham. Pueden dejarse fascinar por esa zarza que arde como le pasó a Moisés. O la experiencia de Samuel cuando escuchó la voz de Dios. O como María que también fue llamada en su juventud por el ángel a ser la madre de nuestro salvado. Y entonces, es muy especial esto. Vayamos entonces a ese sexto tema que tiene esta cartilla, este documento del Papa Francisco. los retiros. Se retiró a orar Mateo 1 35. Entonces, los retiros espirituales sobre la oración. Entonces, cuando reconocemos que Jesús es uno de los nuestros modelos para tener momentos de retiro cuando después de su bautismo el ángel lo transportó el Espíritu Santo el Espíritu Santo lo transporta al desierto a que tenga esa experiencia de prepararse para la gran misión nosotros también necesitamos prepararnos. Por eso, un retiro espiritual es una experiencia sumamente maravillosa. Es el momento de ir a un lugar en silencio de ese encuentro íntimo con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo para hacer una introspección de nuestra vida y mostrarle y uno llevar un cuaderno y tomar apuntes porque uno siente en un retiro que Dios te está diciendo ya sea por un texto bíblico o por un libro de retiros que uno lleve de algún santo Dios te habla a ti a mí en ese momento y uno tiene que escribir escribir esa experiencia de oración de abrir el corazón en ese desierto de decirle aquí estoy haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias Señor qué bello es poder expresar desde nuestro corazón todo esto para el Padre entonces son momentos sumamente importantes entonces ahí Marcos 1.15 en el Evangelio de Marcos leemos que Jesús se retiró a orar el Evangelista nos da una imagen de Jesús que indica dos dimensiones esenciales de la oración cristiana el alejarse de las ocupaciones cotidianas necesario en la búsqueda del diálogo personal con el Padre y el silencio en el corazón entonces sumamente importante eso el retiro irme de donde estoy en ese lugar para buscar encontrar un lugar especial donde yo pueda desahogarme llorar reír gritar pero tener una experiencia grande con el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo entonces muy importante donde están dos o tres reunidos en mi nombre estoy allí en medio de ellos Mateo 18 20 el sentido del retiro de la oración Jesús nos enseñó cuando los cristianos se reúnen en oración Él está presente de modo especial y eso hay que tenerlo muy presente eso es de fe eso es de fe de poder decir estamos mi esposa mis hijos toda mi familia y estamos en oración pero el que está presente es Jesús allí está con nosotros para decirnos todo lo que el corazón quiere escuchar todo lo que Él nos quiera decir sea que debemos tener un cambio que debemos hacer esto ¿sí? porque hay que abrir el corazón Él no nos habla acá nos habla al corazón por eso hay que tenerlo abierto en todos esos momentos entonces muy especial esta parte entonces resalto lo siguiente también durante el año de la oración es posible asumir el espíritu que anima el curso de los retiros espirituales por ejemplo la llamada oración de Jesús oración del corazón era lo que yo les quería resaltar tan querida por los padres de la iglesia oración del corazón tantos padres que tenemos en la iglesia no hablo de padres sacerdotes de la parroquia santos de la iglesia que se les llama padres de la iglesia y que hicieron varios escritos espirituales para tenerlos presentes en momentos como de retiros espirituales que son San Ignacio de Loyola un gran padre de la iglesia y que nos tiene un método de retiro espiritual de silencio completo durante un mes 30 días 31 días en completo silencio pero hay que empezar de 5 porque no no me voy la semana entrante a un retiro de 30 días en silencio no eso hay que empezarlo poco a poco si poco a poco porque sabemos que somos personas que dialogamos y necesitamos hablar entonces para vivir un retiro de 30 días primero empieza haciendo 5 días luego haces 10 y así sucesivamente vas aumentando ese proceso es una invitación realmente muy especial esos retiros y resalta aquí el Papa Francisco la oración por excelencia el Padre nuestro es el modelo de todas las oraciones si el Señor Jesús en su oración introduce a los apóstoles y ellos a todos nosotros los cristianos a los que puede ser considerado el modelo de toda oración es posible por lo tanto afirmar que el Padre nuestro es escuela de oración entonces mira esa pequeña oración se vuelve una escuela porque tú empiezas diciendo Padre que estás en el cielo Padre nuestro que estás en el cielo todo eso es muy importante bueno hacemos al 7 la catequesis uy que especial la catequesis sobre la oración el Papa Francisco nos tiene un regalo muy grande si y es esa catequesis que sinceramente es una evangelización si y nos dice especialmente frente a que promueve el crecimiento y la maduración en la fe existe un directorio para la catequesis si tiene la tarea de educar a la oración y en la oración desarrollando la dimensión contemplativa de la experiencia cristiana entonces en Colombia existe ese directorio de la catequesis en otros países en cada diócesis arquidiócesis debe existir un directorio de catequesis con ese se dirige todo el proceso de formación de los que se forman para ser catequistas y para formar a los niños jóvenes y adultos en las catequesis entonces cuando Moisés alzaba las manos Éxodo 17 11 entonces cuando Moisés alzaba las manos el pueblo de Israel ganaba la batalla cuando Moisés bajaba los brazos perdía el pueblo de Israel por eso Aarón y Josué sostuvieron sus manos todo el tiempo le colocaron unas rocas para que no bajara las manos y así ese pueblo fue triunfante en esa batalla entonces desde ese momento hay que tenerlo presente la oración exhortativa del pastor nuestros pastores los obispos orar por ellos porque son guías del rebaño si del rebaño de la iglesia orar por nuestro obispo arzobispo cardenales si que son las cabezas de las otras iglesias la cabeza grande es el papa si papa Francisco en Roma pero él tiene otros que les ayudan las diferentes diócesis y arquidiócesis del mundo entero para guiar este rebaño hacia la casa del padre entonces tener muy presente que debemos orar por el pastor por nuestro guía en nuestras diócesis bueno continuamos aquí hablando entonces una de las líneas de las catequesis sobre la oración es muy importante esta que quiero resaltar y es en los tiempos fuertes de los años litúrgicos adviento navidad cuaresma y pascua cuatro tiempos fuertes los obispos podrían convocar en la propia catedral la propia catedral que es donde ellos son donde celebran al pueblo de Dios para realizar sus catequesis sobre la oración es una invitación que está haciendo el papa Francisco a todos los obispos del mundo entero y a los obispos a que hagan catequesis sobre este año de la oración que no se queden allá en sus casas episcopales sino que vayan a las catedrales y hagan este deber de formar a sus fieles entonces es muy importante esto bien y pasemos a ese otro numeral la oración en los claustros la lámpara encendida de la oración entonces muy especial también este punto que el papa Francisco nos resalta que en los claustros donde están los monjes las monjas es decir los religiosos y religiosas pues ellos son tienen esa particularidad están dedicados a la oración todo el tiempo los monjes benedictinos son aquellos que inician oración desde las cinco de la mañana haciendo maitines luego laudes luego hacen intermedia luego hacen nona luego hacen perdón se me olvidó si nona después en la tarde hacen vísperas en la noche hacen completas y todo esto surge porque ellos se dedican a eso la lámpara encendida de la oración en todo el mundo constantemente monjes de clausura monjas de clausura están dedicadas a eso a orar solamente por las necesidades del papa de la iglesia católica de tantas cosas que suceden en el mundo entero entonces miren todo lo que realmente el año de la oración está llevándonos a esta parte y la oración en los santuarios otro punto gran importante de si de momentos que vive la iglesia y que es eso de los santuarios los santuarios son esos lugares donde se ha manifestado la santísima virgen María Lourdes Fátima Guadalupe en México donde peregrina María ha llevado a tantos peregrinos a ese encuentro Međugorje si entonces seguir la oración no desfallecer el papa Francisco subrayó además que precisamente esta oración hace a los santuarios lugares fecundos para que la piedad del pueblo sea siempre alimentada y crezca en el conocimiento del amor de Dios discurso del santo padre Francisco a los participantes en el primer encuentro internacional para rectores y operadores de santuarios 29 de noviembre del 2018 entonces personas que velan por estos santuarios si santuarios donde la gente peregrina donde va y lleva su petición de enfermedad por un familiar o de que quiere encontrarse nuevamente con Dios y va a un santuario y tiene esa experiencia mística de escuchar todo esto tan bello pues obviamente nace en el corazón todo esto porque es una experiencia maravillosa maravillosa donde se encuentra la esperanza una esperanza que realmente llena el corazón y vamos para la última la oración de los fieles para el jubileo 2025 entonces nos encontramos ya en la última parte de ese documento y aquí resalto algo muy especial porque si no hay oración por el jubileo pues se cae o sea hay que hacer oración es una invitación del Papa Francisco Papa que realmente nos llena de alegría porque constantemente a pesar de que está enfermo sigue enfermo ha cancelado varias cosas pero sigue motivando a las personas a que vivamos ese encuentro íntimo con Dios en el contexto del año de la oración la formación y la didad y la dedicación orante del pueblo de Dios y de cada fiel asume una relevancia especialmente significativa bajo esta perspectiva la oración se convierte aún más en un acto auténtico de comunión somos fieles católicos y estamos invitados a eso a orar a que este año dos mil veinticuatro sea el camino para vivir ese jubileo del dos mil veinticinco sobre los documentos que se hicieron en el siglo a la oración es que es eso lo que vamos a experimentar ese regalo de que nos deja San Juan veintitrés en el concilio Vaticano segundo todo ese amor toda esa entrega todo lo que hicieron los papas sinodales allá se encontraron para eso todos los hombres que decidieron algo para ese concilio Vaticano segundo obispos cardenales todo esto ¿sí? jóvenes en el proceso de esa experiencia de fe sacerdotes jóvenes y que luego se convirtieron en papas cardenal Rassinger en esa época era un pequeño sacerdote ¿sí? Rassinger y Boitila nuestro San Juan Pablo segundo ¿sí? entonces ellos estuvieron en ese encuentro de ese concilio y mira fueron también llamados a ser papas entonces realmente es una experiencia maravillosa y no podemos ¿sí? hablar de estos ¿sí? entonces oración de alabanza oración de agradecimiento oración de petición ¿sí? entonces tener eso presente y lo más importante oración de intercesión y con todo esto finalicemos con esa oración por el jubileo dice así Padre que estás en el cielo la fe que nos has dado en tu hijo Jesucristo nuestro hermano y la llamada de la caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del evangelio que fermentan la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva cuando vencidas las fuerzas del mal se manifestará para siempre tu gloria la gracia del jubileo reavive en nosotros peregrinos de esperanza el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la gracia la alegría y la paz de nuestro Redentor a ti bendito Dios eternamente sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos amén firma el Papa Francisco entonces hasta aquí llega mi enseñanza de hoy espero que haya tocado sus corazones los haya les haya mostrado ese gozo por vivir esta experiencia del año de la oración ¿sí? y no olvidar que cualquier oración sea la que sea pequeña o larga ¿sí? la hagas desde tu corazón amén bueno si alguno tiene alguna pregunta alguna inquietud estoy para escucharlos activen sus micrófonos si me permite preguntar una preguntita por favor claro que sí claro que sí varios puntos estaban muy interesantes pero lo que más me llamó la atención es la oportunidad de oración como de súplica ¿sí? este últimamente he tenido como un poco de temor de orar suplicando a Dios que me ayude en ciertas situaciones difíciles que he pasado por pensando de que pues siento que estoy yendo contra lo que es la voluntad de él y hay que confiar plenamente en Dios porque el plan de él es perfecto entonces ¿cómo puedo como continuar mi oración y a la vez suplicando y pues confiando ¿verdad? en la última palabra que él tiene muy bien mira frente a la oración uno tiene que vivir esa experiencia de humildad ¿sí? y resalto algo que siempre lo he tenido presente del Papa Francisco que la oración es la única arma para cuidar la esperanza ¿sí? tenemos que tener esperanza frente a las dificultades por ejemplo cuando llegó la pandemia se nos perdía la esperanza ¿cómo yo puedo salir? mira me puedo enfermar o contra las difíciles cosas que nos llegan no podemos perder la esperanza la oración vivifica la esperanza para salir adelante ante cualquier dificultad ¿sí? si yo pierdo la esperanza ¿sí? si yo o sea si uno como hijo de Dios pierde la esperanza pues es decir su fe es muy muy baja porque si la oración fortifica la fe la fe hace que la esperanza continúe así llegue la tormenta más fuerte a tu vida o a nuestras vidas no perder la esperanza es lo único que nos lleva verdaderamente a seguir adelante entonces la invitación que yo te hago es no desfallezcas no desfallecer porque cuando tomamos Lucas el evangelista Lucas en el capítulo dieciocho nos dice lo siguiente muy especialmente sobre la necesidad de orar siempre sin desfallecer jamás sin desfallecer jamás a pesar de que llegue cualquier momento difícil no abandones no sueltes la mano del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que tu oración siga siendo fortaleza siga siendo fuerte ¿sí? porque hay que tener fe que el Espíritu Santo está allí para darnos la mano y levantarnos de esa dificultad sea la que sea sea la que sea no perder la fe amén amén muchas gracias vale con todo gusto ¿quién más? ¿otra persona? o hacemos la oración para terminar señora Isabel con todo gusto a los que han enviado a los que han enviado mensajes es con todo gusto a la señora Isabel pues acá dice iPhone gracias a la señora Oliva gracias todo estuvo hermoso sus enseñanzas es con todo el amor del mundo para que sigamos aprendiendo más de todo lo que la iglesia nos propone entonces ¿alguien más? o terminamos con la oración decirle gracias Señor por este momento que compartimos esta enseñanza sobre la oración sobre este año que el Papa Francisco nos ha invitado a vivir con esas esas diez experiencias esos diez momentos importantes de la oración y que podamos nosotros crecer mucho en este tiempo de la cuaresma para vivir ese tiempo de la Pascua de una manera tan especial tan entregada a ese trido del amor en la Eucaristía del amor a la Cruz y del amor a la Resurrección Señor somos tus hijos y hijas queremos aprender más de ti conocerte mejor conocer todo lo que la Iglesia Católica nos propone para vivir esta experiencia de crecimiento en el amor hacia ese reino que nos tienes tú preparado donde estaremos a tu lado para poder decirte cara a cara gracias por todo lo que nos diste Amén que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén bendiciones cuídense mucho y no olviden la oración sumamente importante no desfallecer nunca no desfallezca si si no desfallecer no desfallecer no desfallecer no desfallecer Gracias por ver el video